¡Ay, qué a gusto se siente miarse uno en el sueño! Se siente calientito, calientito los cherretones, mi gente. No han soñado ustedes que se están miando, pero sí se mean de verdad. Fíjense que yo me estaba acordando en estos tiempos cuando me fui allá para el chical, allá para el rancho. No, pues yo estaba soñando que me estaba miando allá abajo de un colón que me cayaba el chorrote de agua aquí. Ya ven que cuando llueve uno se agazapa y le cae el chorro en la maceta y uno ahí que te siente, hasta escalofrío siente. No, pues así mire, tú estabas soñando que estaba en el paraíso y yo. No, cuando que siento el chorrote de miau, no, pues era verdad que me estaba miando. Y luego allí llegamos a una casa donde era puro barro al piso. Pues era una casa de adobe y que tiene barro abajo que hasta lo enjarran así. No, y luego me acostaron allí en una cama de catre y esas de puro mecate. No, pues que me voy asomando para abajo. Ya cuando sentí hasta acá, hasta el lomo, traeba mojado hasta acá, hasta arriba. Dije, padre, ahora sí me aborracé. Pues estaba haciendo un frillazo mi gente y yo bien miada. Y como que me estaba aguantando y aguantando. Porque ahí para ir para baño, para allá en la oscura, pues da miedo. Y como que yo me aguanté. No, pues hasta acá sentí los chorretones ya calientes, calientes. Dije, no, pues que voy viendo para abajo de la cama de catre. Dije, ay, el último chorrito ya va cayendo para abajo. No, pues hice una veredita, una veredita, una veredita. Y pues allá más para abajo estaban otros dormidos. Dije, virgen santo, ahorita les va a llegar el caminito hasta allá. Les va a llegar algo gotico. Dije, ay, Diosito santo, algo tengo que hacer. No, pues como miré el piso de tierra. Dije, voy a enjarrarlo para quitar aunque sea la veredita. Porque luego lo van a decir, pues, ¿qué pasó acá? Venía de abajo de la cama, ¿verdad? No, pues que agarro una charola de agua y en que empiezo a tallarle, que tallarle. Porque ya venía mi mamá. Dije, padre mío, ahorita se va a poner a tortear. Y pues para allá iba también el chorro. Dije, no, Diosito santo. No, pues que le digo, mamá, voy a enjarrar aquí el piso porque está medio feo. Dice, ay, andas muy caserosa tú muy de mañana. Cosa que nunca haces. Dije, no, mamá, pues tengo que ayudar. No, pues ahí andaba yo. Aquí se me cuartearon las manos de puro barro. Y luego que le digo, mamá, ya me voy a ir a bañar al río. Dice, pues que te cagates, pues tú qué. No, pues que mi mamá no es taruga tampoco. Luego se las venteó, pero pues no me quiso decir nada. Porque también me daba vergüenza. Porque allá está bañejilla también, mi gente. Y no crean que estaba tan chiquita. No, pues Diosito santo. Allá con aquel frillazo yo, muy bañadora. Cosa que no, no, ni me gusta bañarme, mi gente. Ay, pues ahí me metí, nomás metí. Me daba unos sentones y se me paraba. Pues que, pues, tampoco me quería bañar. No, pues eran como las siete de la mañana. Dije, virgen santa. Yo que ni me quería bañar. Y estos, aquí era con sus parecitos. Allá quebraban piñatas en el cerro. Agarraban un cantarote de esos desbarros y le metían ahí hasta tamales. No, pues era una chulada. Yo, pues ni modo, me tenía que bañar también. Pero madrugué. Mi gente causa del chorretón de mi amor.